Agradezco de todo corazón el poder abrir este segundo encuentro de cubanos residentes en España, contando con toda la representación de los cubanos en torno de la patria. Agradecer a la misión diplomática cubana el apoyo por toda esta faena grande, decir que estamos decididos a seguir respaldando los principios de la soberanía, de la libertad de nuestros prisioneros y de la integridad del pueblo cubano. Bueno, aquí tenemos al campeón de boxeo de los pesos plumas, Pepe Legras. Bueno, Pepe, ¿qué te parece este evento que se va a realizar hoy en la Embajada de Cuba, de la Federación de Asociaciones de Cubanos, en la búsqueda de la unidad, no de todos los cubanos? ¿Qué te parece? Me parece, bueno, como siempre, Cuba siempre intentando, Cuba siempre intentando, pero a veces lo irresponsable que hay, coño, pero Cuba siempre intentando de unir a la gente. A la unir, mire, esto es una, para lo que está haciendo Cuba, muy pocos países lo hacen. Y hay que agradecérselo. ¿Qué te parece este segundo encuentro de cubanos aquí en el exterior? Este encuentro siempre es muy bueno, muy solidario. Nos reunimos todos, nos conocemos. Se agrupa gran cantidad de cubanos con deseos de ser más solidarios, compartir más y apoyar más todo el proceso revolucionario y todo el desarrollo del país. También apoyamos, en el sentido general, la liberación de los cinco cubanos, que bueno, ya son tres, pero bueno, los cinco cubanos condenados por el imperio, no injustamente. A mí me parece una iniciativa perfecta. Esto es una cosa que hay que tomarla cada vez con más fuerza, porque hay que unir, unir a todos los cubanos que vivimos aquí fuera y explicar bien al mundo entero cuál es nuestra situación. Y nada, es una iniciativa muy buena, muy buena, que debía repetirse, que debía hacerse, pues más a menudo si cabe. Algo positivo, es una forma de podernos reunirnos otra vez los cubanos que estamos residiendo aquí en España para hablar de nuestra política interna del país y solucionar el problema. Algo positivo. Que haya un número importante de asistentes, pues me parece una cosa bastante consolidada y que cada año nos consolidemos en los encuentros europeos y encuentros nacionales, me parece fantástico, contenta. Es una de las formas de unirnos, de intercambiar opiniones, de traer nuevas ideas. Y pienso que nos va a ayudar a todos, a conocernos entre nosotros mismos, a mantener los vínculos y a hacer un trabajo mayor por la unidad de los cubanos aquí en España. Unos encuentros muy positivos porque nos permite estar en contacto a la comunidad de cubanos que residimos en el exterior y poder en estos encuentros replantearnos diferentes tipos de acciones conjuntas para apoyar a nuestro país desde aquí. Qué bueno que otra vez nos encontramos Tenía tantas cosas que contarles No niego, fue difícil el pasado Llegar aquí fue más que persignarse Yo digo que la lluvia siempre cae Cuando las cosas buenas se nos mueren ¿Y qué te parece la nueva ley de inversiones de extranjería en Cuba que nos incluye a nosotros los cubanos también? Me parece perfecto Cuba va evolucionando en un camino Primero tuvimos lo que era la ley de la migración Es decir, los cambios en las leyes migratorias cubanas que han permitido que todos nosotros los cubanos tengamos un estatus diferente dentro de Cuba que es el que nos corresponde, es el que siempre nos ha pertenecido porque nosotros no dejamos de ser parte del pueblo cubano Es decir, somos pueblo de Cuba que reside en el exterior por voluntad propia y nunca o casi nunca por motivaciones políticas Por lo tanto, en este momento que ha llegado lo que es el cambio en la ley de inversión extranjera que nos incluye a nosotros los cubanos, que podemos invertir Siempre se ha dicho que los cubanos pueden invertir en Cuba pero con ciertos matices Ahora no, ahora se abre Bueno, esta ley es una ley muy positiva que nos permite tanto a los cubanos como a los extranjeros que quieran invertir en Cuba contribuir en el desarrollo económico de nuestro país Hombre, es una puerta más es una puerta más de inversión es una puerta más para aumentar los ingresos a nivel económico en el país y es una puerta que el cubano, ya que el cubano somos muy patrióticos y si algo quiere invertir, que lo inviertan en su tierra porque sabemos que eso es en beneficio del pueblo, en beneficio del desarrollo económico y en beneficio de que la sociedad se siga manteniendo independiente y soberana como hasta ahora Eso ayuda mucho Pienso que es un paso de avance que va a contribuir al desarrollo económico del país que es el objetivo fundamental y que bueno, al incluir también a los cubanos da otras posibilidades como las leyes migratorias que se han abierto, etc. y que es un paso positivo también para la inmigración cubana El bloqueo es algo que ha golpeado a muchas generaciones en Cuba y que evidentemente nosotros con nuestro compromiso, con nuestra patria con nuestros ciudadanos con la voluntad mayoritaria del pueblo que también hay que decirlo tenemos que buscar fórmulas de acabar con ese bloqueo y bueno, se están dando pasos en ese sentido